Bueno, Mayumi, ¿cómo estás? ¿Hace cuánto que no venís a Virasoro, a la Argentina? Contanos un poquito. La última vez que estuve en Virasoro fue el año pasado, a principio de año. La verdad que tenía ganas de ir el año pasado en verano, pero con el tema de la pandemia, y también tenías ganas de irme en diciembre, pero tenía miedo de no poder volver, así que decidí quedarme, y en este momento estoy trabajando, y tengo pensado ir en este año, en diciembre, para Virasoro. Contanos en qué ciudad estás viviendo actualmente, y qué estás estudiando, y un poquito de tu día. Bueno, yo estoy en la Universidad de West Florida University, que está situado en Pensacola, Florida. Actualmente estoy trabajando, que trabajo en Connecticut, que es muy cerca de Nueva York, que estoy trabajando durante el verano, en un club de tenis que estoy enseñando. Mayormente, bueno, con el tema de la pandemia, mis clases fueron todo online, todo virtual, pero un día común, nosotros capaz que volvemos a las clases presenciales ahora en agosto. Mi rutina diaria es ir a la mañana cursada hasta las 12, y entrenar de 2 y media hasta 5, 6, depende de los días. Estoy estudiando Economía, y espero graduarme ahora en diciembre, tengo muchas ganas, y espero empezar mi máster en enero, y poder terminarlo en 2 años. Ese sería mi plan. Guau, qué cambio, ¿no? Qué cambio de vida, vivir en otro país, con otro idioma, otra gente. ¿Cómo fue llegar allá? ¿Y cómo te ves ahora, después de 3 años de vivir ahí en Estados Unidos? La verdad que estoy muy contenta, yo creo que he sido sosteniendo que es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, gracias al apoyo de mi familia, y de todas las personas que me rodean en Argentina, lo pude hacer. Es un cambio de vida, yo creo que fue lo mejor. Cuando vine en el 2018, uno de los problemas era que yo no sabía inglés, y entrar directamente a la universidad y empezar a tomar clases, para mí en un principio fue bastante difícil, pero paso a paso me fui adaptando. La verdad que siempre estuve rodeada de gente que me ayudó, que siempre estuvo pendiente para cualquier necesidad que tenía, y la verdad que estoy muy contenta de estar aquí hoy en día, la verdad que es un país que tiene muchas oportunidades, todo el tiempo tiene la oportunidad de trabajar, la oportunidad de crecer como persona, siempre hay oportunidades, y siento que es uno de los mejores lugares para estar en este momento. ¿Y cómo llegas a ganarte, si está bien dicho el término, esta beca, y justamente en este país, y cómo fue cuando llegaste, qué es lo que específicamente haces entre el tenis y la universidad? Bueno, yo llegué becada a través de lo que es el tenis, como la mayoría de las universidades tienen becas deportivas, que tienen que tener un cierto nivel de tenis, yo en el 2017 me dediqué a jugar profesional, anteriormente jugaba muchos torneos nacionales, también viajaba, intentaba, y tuve que conseguir dos puntos doble T.A., que son dos puntos profesionales, que me ayudaron muchísimo a conseguir una beca deportiva acá, una beca completa, y hay una compañía que me ayudó a venir también, que le doy las gracias, y todo fue a través de contactos, que me contactó mi coach, sería la universidad, y conseguí la beca a través de tenis. Qué bueno, y te imaginabas llegar tan lejos así con el tenis, ¿cómo surgió tu pasión por el tenis? ¿Cómo surgió? Bueno, yo entrenaba con Diego Harp en Virasoro, cuando tenía 10 años, y con Diego tuve la oportunidad de viajar mucho con él, de ir a muchos torneos, me gusta competir, y en un momento mío se me dio la parte de entrenar un 100%, de ir como a una academia, y después crecer tenísticamente, y también ir a la universidad, ir a la secundaria en ese momento, y me fui a Tandil, estuve en Tandil, que hay una academia muy grande, que es donde estuvo Del Potro, Pico Mónaco, y en ese momento tuve la oportunidad de crecer mucho como tenista, y después me fui a Buenos Aires, y ahí también entrené, y competí con mucho tiempo, entrené con Jero de Grif, y tuve la oportunidad de viajar, de jugar torneos, de tener un ranking, entonces desde esa manera pude también conseguir, lo que es la beca deportiva, y la verdad que me ayudó muchísimo el tenis para mí, llegar a donde estoy en este momento, lo hizo todo para mí. Cambió tu vida. Sí, cambió tu vida, ¿no? Sí, sí, increíble. ¿Cómo es el circuito ahí para jugar? ¿Es difícil, es complicado? ¿Cómo son los deportistas ahí? Tenés un poco de todo, sí, es complicado, tenés que ser una buena deportista, tenés que siempre como mantenerte en forma, entrenar, se entrenan muy fuerte, son dos, porque como estamos en la universidad, también tengo que ir a las clases, entonces entrenan como dos o tres horas al día, bastante intenso, también se compite mucho, que eso es buenísimo, se compite, lo bueno que a mí me gusta mucho en la universidad, es que se compite en grupo, yo tengo mi equipo de tenis, que presentamos en nuestra universidad, y entrenamos juntas, siempre estamos juntas, viajamos juntas, competimos juntas, y eso la verdad que a mí me encanta, me encanta trabajar en equipo, y estoy agradecida por eso. Qué hermoso, y recorriste seguramente muchos países ya, compitiendo. Sí, la verdad que eso es lo mejor del tenis, como recorré muchos países, estuve en Italia, en España, Francia, estuve también en Sudamérica, bastante, y acá en Estados Unidos también conozco muchos lugares, que gracias al tenis lo pude hacer, y también conocí a mucha gente de otros lugares, que eso es lo mejor, la verdad que conseguí, como hice muchos amigos, y eso también es lo que te mantiene acá, porque hay muchas personas que están en la misma situación que yo, que están acá a través de tenis, son internacionales, que no tienen su familia acá, como en Estados Unidos, y la verdad que ahí tenemos un lindo grupo. Claro, seguro, ¿y cómo, dónde vivís ahora? O sea, ¿dónde vivís en la universidad? En la universidad, sí, cuando estoy mayormente en la universidad, desde agosto hasta mayo, estoy en la universidad, vivo en un departamento, que tengo un departamento, que comparto con otras tres amigas, que también son del equipo de tenis, y vivimos como en un complejo, donde viven todos los estudiantes, y tenemos como nuestra propia pieza, nos constinamos, y con una vida universitaria. Buenísimo. ¿Y cómo es la ciudad donde vivís? Contanos un poquito. Es hermosa, la ciudad me encanta, vivo en Pensacola, está cerca de la playa, estamos a 20 minutos en la playa más hermosa de Estados Unidos, también es una vida como que es muy universitaria, como que tenés, como puedes salir de noche, te puedes ir a un buen restaurante, hay de todo, también es un pueblo como militar, absolutamente muchas historias, hay una base militar donde yo estoy en este momento, y como que hay de todo un poco, y la verdad que la gente es buenísima. Y el hecho también como que es Florida, hay mucha gente como latino, y entonces como te sentís en casa, y puedes hablar español, y como que también hay como bares latinos, y como que eso está buenísimo también. Bárbaro. ¿Y cómo es el tema de la pandemia? ¿Cómo les afectó ahí? ¿Cómo están ahora? Bueno, en un principio cuando fue la pandemia, nosotros estábamos en la temporada de tenis, que fue el año pasado, que fue cuando pasó la pandemia, yo estaba en Calvilla Norte en ese momento, en ese momento se canceló todo lo que fue nuestra temporada, yo estaba en búsqueda de trabajo en ese momento, y me tuve que quedar acá, muchas de mis amigas se volvieron a sus países en ese momento, porque como que las fronteras estaban cerrando, entonces todas las personas que se querían ir a sus casas se fueron, entonces yo me tuve que quedar acá, buscando trabajo, trabajé durante el verano, en el mismo lugar, como acá en Connecticut, y después ahora en la temporada de agosto hasta diciembre, año pasado, las clases fueron todas online, fueron todas virtuales, a lo cual yo decidí que al me trabajar en Nueva York, que tuve la posibilidad de trabajar ahí, y fui a la universidad desde ahora, desde enero hasta mayo, y como que acá en Estados Unidos todo el mundo ya está vacunado, entonces como que Florida es como que es un estado abierto, donde no había muchas medidas para la pandemia, porque todo el mundo se vacunó, entonces ahora es como que ya está todo como a la vuelta a lo normal, pero en un principio la gente estaba asustada por el tema de la pandemia, se cuidaba, pero como que poco a poco la gente como que fue perdiendo el miedo, además como que con la vacuna también, todo el mundo está vacunado, hasta yo que tengo 22 años también ya estoy vacunado, entonces también genera eso de que bueno, estás vacunado, no tienes que usar más máscaras, te vas a supermercado, no es obligatorio, entonces estamos como mucho más como relajados, además los casos se fueron disminuyendo, y eso también ayuda muchísimo. Con atención, por favor. Por favor, no se acercan por la vuelta a tu edad. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you.